Yo 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 Es el Smough Man Aja Aja Wax El feico party niggas Glacius Si 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 Well in apariencias Yo Pues el magico Yo Pues el magico Profesinas de Cormen La clica Y de la chica Yo Esto es un abecedario Establecido en el barrio Hay varios Disfrazados de mercenario Adversarios Que se creen beneficiarios Pero aquí no van a cantar No somos sicarios Pero somos rutinarios Sé que ya hay los vergatarios Ahora en comentarios Réscatense un novenario Que esto no lo van a aguantar Este es un hombre de madreos Somos los feos sin rodeos En el vieta en esta grabación de ateos No creo en estos boletas Mucha interacción Cuando leo y la mente concreta La silueta de mi producción Maqueta, dale vuelta a la ruleta Quiero ver como el bombo te agrieta La corneta, rimando soy un atleta Las chicas esperan el mensajito del poeta En camiseta que se encuentra Achantado en la camioneta De una manera discreta No me copiaré con la chuleta En el cerebro tengo mi propia carpeta Me lanzaré una pirueta De rimas que les daré por tableta Repleta de energías en plaquetas Es como una metralleta Con bayoneta y la dieta De los analfabetas Era una chupeta seca Pegado en la colchoneta Se van directo pa' la furgoneta Pirense en avionetas Sin las maletas Manejo las marionetas Estoy esperando en la meta A las muñecas que vienen Caminando en muleta Tráguense las paletas Visiones ultravioleta Pantallas táctiles Que no carecen de tarjeta Vengo a tumbar las caretas De malditos alcahuetas Que cuando cometas Se estrellan directo en la cuneta Indiscretamente completa De plata está la gaveta Esto es rap de corazón, men Explicado por facetas Se va a ver rapeando Como en el barrio picando caos Yo experto en tantas cosas Que conllevan el comando La reunión estará lista Para la discusión Aternación Así que presten mi atención Mejor Apuesto al mío Apuesto al que no esté en el lío Y también apuesto a aquellos Que no son del quieto mío Vayan traigan más café Y el instinto estará listo Si aún yo existo o menos Tales somos algunos buenos Que no merecemos Hipocresía es un pueblo bueno Si te molesta tanto Que yo no calle Te parece irreal Una persona con detalles Quien mortifica Si no es el yo Se le aplica Porque de segundo paso Se materializa Real hip hop Es mágico Quien pone la voz Para aquellos que no saben Que el mongol se prendió Mantente firme Y atento a las consolas Que si el compás te pide rima Bueno pósela Mientras tanto En el aire Móntala Que yo estaré activo Con el conjunto Y mi córgola Y mi córgola Yeah Yeah Desde la J Profecía Esto es un abecedario Establecido en el barrio Hay varios Disfrazados de mercenario Adversarios Que se creen beneficiarios Pero aquí no van a cantar No somos sicarios Pero somos rutinarios Sé que ya hay los vergatarios Ahora en comentarios Rescaten su novenario Que esto no lo van a aguantar Lo que me quiero derrimar Mientras me escuchas Ponte acá a pensar Si hundígate Imagínate Pero esto es monstruo Rapiales Coñectando el beat Tan fuerte Como un impacto de bala Dejándote en el piso Pero inhala Y exhala Estala Bicha pa' activala Y disparala Mándalo al cementerio Con una lluvia de bala Que no serán de bengala Que esto es solo la antesala Solo checa como avanzo Y voy subiendo de escalón Atravesando obstáculos y traición Poniendo empeño y dedicación A cada producción Relajados frente al microfón Y ustedes dejen su mundo de ficción Soy mi inspiración Que desacelera su aceleración Dejándolos en coma O en stop su corazón Con libreta rap y tinta Marcando jurisdicción Fácilmente soy el centro de atracción Yo poseo el don Tengo acción en la administración De jugar con tu mente Y tu imaginación Es retroalimentación Son rimas en amplificación Para mi hacer hip hop Ya es como una adicción Recaución Vengan y páguenme comisión Si no saquen Les doja mi querición Y se tragan la gerucción Causada por la eyaculación Y sabrán como se siente La presión de mi tostón Son cuatro voces Con rimas atroces Un hi-ha que las cose Y un bombo de las malditas tecles Coñeta al que aboce Esto no es reggaeton ni pose Este es el resultado Del que se acueste Escribiendo después de las doce Así que calla y reconoce No pines y desconoce Y deje esa tarea Estos maníacos portavoces Me trinca en niveles de dioses De esas que se logran Achantau y Rela Y más si mis pulmones tose Escucha la calle Que suena a talento Nacidos en barros y bloques De los que rapean en banda Nigga Y hacen vibrar todo el toque Así que vacila como son el ghetto Con Vivi No te me equivoques Aquí es que se nota Quien realmente es que tiene un enfoque A la music pues dale play Que vengo como el 23 de Michael En los NBA Está claro hermano Aquí no gay Y si ves que no aguantas este peso Pide un coffee break No somos reyes Ni mucho menos la ley Tenemos nuestra propia ley Y así aparezca de sorpresa Si creen que es cover beta Les digo que ok Os respondo Date una gira Y verás como somos wey This motherfuck is mo Haciéndose mover el cráneo De los bajos fondos provenientes de los subterráneos Que suena a candela en un radio Son cuatro lacras Cuatro voces que alzan la voz por el barrio Esto es un abecedario establecido en el barrio Hay varios Disfrazados de mercenario Adversarios Que se creen beneficiarios Pero aquí no van a cantar No somos sicarios Pero somos rutinarios Sé que ya hay los vergatarios Ahorren comentarios Rescaten su novenario Que esto no lo van a aguantar Yeah Un saludo Ch 욕